Nuevo Laredo Nuevo Laredo está por vivir sus mejores años. Una tierra de tradición, de cultura, de gente buena, de gente noble. Representada por esta página que tiene más de 6 años y que se ha hecho grande gracias a usted, hoy ha llegado la oportunidad de ir más lejos, de dar un poco más, de mostrar no solo la historia, sino el presente y hablar un poquito del futuro, hacia dónde queremos llegar. Y es que la página ha crecido gracias a ustedes, a cada uno de ustedes que le dan like, que comparten, que nos comentan, que nos mandan sus sugerencias, sus comentarios y hasta su crítica constructiva. Esta página es más suya que mía y por eso hemos decidido darle un buen giro, evolucionar, para no quedarnos estancados en el pasado y seguir añadiendo nada más el tiempo que ya se fue. Vamos a construir un nuevo Nuevo Laredo, una ciudad llena, plena, porque nuestra gente lo merece, porque lo merecemos todos, niños, jóvenes, adultos. Vamos a formar un Laredo que a raíz de su historia crecerá y entrará a una nueva era. Los inicios de esta página, hace seis años, fue para recordar el Nuevo Laredo que fue. Publicábamos fotografías antiguas y en cada fotografía había una historia que contar, un recuerdo que añoraron. Porque antes sabías en internet y cosa que buscabas sobre nuestra ciudad era violencia, era nota roja. Quisimos darle un giro a todo eso y recordar que nuestra ciudad no siempre fue violencia. A viaje aquí es una de gente buena, gente bondadosa, gente trabajadora. Por eso nació la página, por la añoranza y en reconocimiento a toda esa gente que se fue, pero que se quedó gran parte de su vida aquí. Hoy tenemos que ir más allá, porque no podemos mejorar las cosas mientras seguíamos añorando el pasado. Hay que trabajar en el presente y por eso vamos a ir a buscar que las autoridades cumplan lo que prometen, que se pavimenten las calles, que se limpien nuestra ciudad, que evolucione en todos los aspectos. Vamos a estar trabajando hombro con hombro con toda esa gente que sale a trabajar. Obras públicas, alumbrado y toda esa gente, boleros, barrenderos, albañiles, ingenieros, arquitectos, contadores, todos. Aportar nuestro granito de arena y a mostrar que en un horario está entrando una nueva etapa. Yo tengo fe, fe en que esto va a cambiar, fe en que vamos a evolucionar, fe en que están a punto de llegar los mejores años del horario. Por eso vamos a estar visitando negocios, negocios típicos, tradicionales, de gente trabajadora. Boleros, taquerías, loncherías, restaurantes, boleros, topillerías. De todas aquellas personas que esté trabajando para que esta ciudad siga creciendo. Porque no solo lo son los políticos los que construyen ciudades, somos nosotros, el pueblo. Por eso en el horario de mis amores está creciendo y está creciendo gracias a ustedes y para ustedes. Vamos a trabajar más, vamos a grabar más videos, vamos a buscar más gente. Vamos a ir a las calles a salir a esa gente que está aparcando la diferencia hacia nuestra ciudad. Porque usted lo merece, porque nuestra ciudad lo vale. De nuevo, mis amores para el mundo. Cambio y fuera.